Grupo Eclipse presenta La técnica artesanal que ha dado identidad al Estado a través de los años ha sido reconocida de forma oficial por el Congreso del Estado luego de que este lunes se aprobara la Declaratoria del Bordado Maya Yucateco como Patrimonio Cultural Intangible del Estado de Yucatán En sesión ordinaria, las y los diputados de la sexta trejésima tercera legislatura aprobaron por unanimidad el dictamen de la Comisión de Arte y Cultura que da este estatus a una actividad de relevante valor cultural, social y económico La diputada Melba Gamboa Ávila reconoció la labor de los integrantes de la Comisión que trabajaron en el análisis de la iniciativa la cual permite honrar al bordado por años que ha formado parte de la cultura yucateca y que al declarar la Patrimonio del Estado enaltece a todos aquellos que practican esta técnica El bordado es la técnica que consiste en decorar textiles con dibujos usando hilos y agujas y que hoy por hoy constituye la artesanía más importante de Yucatán considerando que es ampliamente distribuida pues es practicada por las mujeres yucatecas, agregó Ahora sí, esta noticia me encanta porque resulta que el bordado yucateco ya es patrimonio intangible para todo México Touch de la semana, miércoles 20 de marzo del 2024 y a nombre de todo el grupo Eclipse queremos decir la palabra mágica Gracias, gracias por darnos la oportunidad del día de hoy Entra a tu dispositivo móvil, estamos transmitiendo donde se generan las noticias en las calles de la Blanca Mérida, Yucatán y hoy nos tocó en el Parque de la Mejorada Así que vamos a darle con todo a esta fiesta de noticias pero antes vamos al video positivo y constructivo del día de hoy Disfrútalo mucho Espero que hayas disfrutado de este video positivo y constructivo del día de hoy y te voy a hacer la invitación a que hagas todos los días una acción positiva para que tu método cuadrado mejore Ahora sí, que continúe la fiesta de noticias y esta tiene que ver con Xochitl Galvez, Renan Barrera y las energías renovables Disfruta la información Como parte de su gira por el sur del país y en el marco del día de la expropiación petrolera la candidata de Fuerza y Corazón por México a la presidencia de la República, Xochitl Galvez Rush acompañada del candidato a la gubernatura de Yucatán por el PAN, PRI y Nueva Alianza, Renan Barrera Concha visitó el Parque Eólico de Energía Renovable de la península ubicado en el kilómetro 30 de la carretera a Puerto Progreso Ahí, la aspirante sostuvo un diálogo con el consultor de energía Víctor Ramírez en el cual trataron temas relacionados a la importancia de las energías renovables y la explotación de combustibles fósiles La candidata calificó como un desacierto la inversión federal en la construcción de una planta termoeléctrica en el estado cuando está claro que el futuro se encuentra en las energías renovables sobre todo en Yucatán, un estado donde se tiene el privilegio geográfico y climático de tener durante el día la gran cantidad y fuente de energía que representa el sol y por las noches corrientes de viento factibles para generar energía eólica Te comento, somos pioneros y únicos de los noticieros que transmitimos Estamos donde se generan las noticias en las calles de la Blanca Mérida y Yucatán y estamos en el Parque de la Mejorada y a mi espalda está el transporte Vaivén y esta noticia tiene que ver con las nuevas rutas de este transporte ¿Quieres saber cuáles son? Te lo comparto ahora mismo Tal como estaba anunciado, este sábado 16 entró en circulación con 8 unidades la ruta 69 Madero-Juan Pablo II del sistema de transporte Vaivén En esta ruta se espera mover a 5 mil personas pues abarca una de las zonas más pobladas del ponente según expresó Rafael Hernández Cotasec, director de la agencia de transporte de Yucatán Esta ruta es la primera que sacamos en la zona poniente y sale por el Parque de San Juan pasando por la colonia Madero a espaldas de Xoclán y termina por Juan Pablo explicó Hernández Cotasec En rueda de prensa en las oficinas del sistema de transporte el funcionario señaló que la nueva ruta brindará servicio de 5 de la mañana a 11 de la noche y tendrá una frecuencia de 9 a 10 minutos el recorrido dijo se hace el máximo 40 minutos y por ello tomando en cuenta que son 8 unidades el tiempo de espera será entre 9 y 10 minutos durante el recorrido habrá paraderos cada 400 metros incluyendo en cruces estratégicos como Circuito Colonias y las avenidas Itzaes y Mérida 2000 Estamos en el Parque de la Mejorada aquí desde el Parque de la Mejorada, vamos a un corte comercial, quédate con nosotros estás en Eclipse Noticias más cerca de ti ¡Ah! Se me olvidaba y si tú no puedes ir a este festival de la Galaxia, no te preocupes, nosotros en Grupo Eclipse vamos por ti y vamos a hacer la cobertura de dicho evento para que tú lo disfrutes desde tu dispositivo móvil vamos a un corte comercial, ahora sí, regresamos Bienvenidos a este que es el epicentro de las noticias No puedo Eclipse Noticias con Antonio García Con Antonio García Con Antonio García Bienvenidos a este que es el epicentro de las noticias Hoy en el Cheque de la Noticia Menor Presión Digital presenta Eclipse Noticias con Antonio García Hoy en el Cheque de la Noticia tenemos un menú exquisito para que paladece este fin de semana ¿De qué lo hicieron? De gabardina corriente ¡Ay! ¡De marijón! ¿Estás viendo que están cortas mis piernas? ¡Decente! ¡Decente! ¡De marijón! ¡Ay, ma! ¡Afíjú! ¡Decente! ¡Apíjú, ay! ¡Apíjú, ay! ¡Apíjú, ay! Hotel Los Aluces Hotel Los Aluces Vivo un viaje placentero en Mérida al mejor precio, diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort. Espero que hayas disfrutado de este corte comercial y seguimos aquí desde el Parque de la Mejorada en las calles de La Blanca, Mérida y Yucatán. Y te quiero compartir que no solamente en Mérida se generan noticias, sino también en el vecino estado de Campeche. Y este tiene que ver con la policía de allá y con algunas peticiones para mejorar sus condiciones laborales. Te comparto los detalles ahora. Al menos 500 elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, casi la mitad del cuerpo policial, tomaron las instalaciones de la dependencia y se manifestaron este sábado desde temprana hora como protesta ante las irregularidades en la corporación. Esto a raíz del enfrentamiento contra personas privadas de su libertad que hubo en el Centro de Reinserción Social Cerezo, San Francisco Coben, al transportar a ocho reos a otro Cerezo en el país. En el lugar, los elementos corretearon a la titular de la Secretaría de Protección Civil del Estado de Campeche, Marcela Muñoz Martínez, al secretario de Gobierno, Armando Toledo Hamid, así como al asesor jurídico del Gobierno del Estado, Juan Pedro Alcudia. Esto luego que los funcionarios intentaron dialogar con los elementos y los presionaron con la supuesta configuración de un delito al no salir a patrullar. Algunas de las peticiones de los elementos son mejores condiciones de trabajo, que en su nómina aparezca el salario laboral como tal y no como apoyo mejor indumentaria de trabajo, así como la destitución o renuncia si tiene dignidad, según le gritaron los elementos, entre otras cosas. Una de las características de Yucatán es su comida y son los típicos platillos, panuchos, salbutes, pero también hay un postre que se llama las marquesitas y Guacho Díaz Mena regala de esas en el Parque de las Américas. Te comparto los detalles ahora. En un espacio de convivencia con ciudadanos de todas las edades, el candidato a gobernador de Yucatán por el Movimiento Regeneración Nacional Morena, Joaquín Guacho Díaz Mena, se reunió con simpatizantes en el Parque de las Américas, en donde dio su tanda de marquesitas. Tras realizar una publicación en su cuenta de Facebook de las famosas marquesitas, el candidato prometió que si llegaba a mil me gusta, se juntaría con los ciudadanos a comer unas. A través de sus redes sociales, publicó un video en el que invitó a sus seguidores a reunirse en el famoso parque a las 7 de la noche. La convocatoria fue todo un éxito en el que se observa desde los pequeños del hogar hasta adultos mayores, acompañando al candidato Guinda. Esta noticia que te quiero compartir es de nivel nacional y tiene que ver con la migración de las maniforsas monarca. Te comparto los detalles ahora. Todo parece indicar que por causas climáticas se adelantó la migración de al menos 50 millones de mariposas monarca del santuario El Campanario, Ejido, El Rosario, municipio de Ocampo, en el que mayor número de turistas recibe y antes de que concluya la próxima semana terminará de irse el 15% restante, aseguraron autoridades ejidales. Abel Cruz Reséndiz, integrante de las autoridades ejidales, recordó que por razones desconocidas, hace cuatro meses arribaron poco menos de la mitad de mariposas que normalmente arriban los primeros días de noviembre, procedentes de Estados Unidos y Canadá. Desde hace unos días comenzaron a emigrar, ya solo quedan un 15% y creemos que antes del próximo fin de semana partirá el resto al norte del continente, apuntó. En noviembre de 2022 arribaron a los bosques de Ollamel del Cerro El Campanario aproximadamente 100 millones de mariposas y a finales de octubre del año anterior del 2022 fueron menos de 50 millones, enfatizó Cruz Reséndiz. Y seguimos con el tema político y esta tiene que ver con la candidata a la gobernatura, Vida Gómez, y tiene que ver también con qué es lo que va a hacer ella, impulsar el deporte. Te comparto los detalles ahora. El impulso al deporte con condiciones óptimas para potencializar el talento de las infancias y de los infantes. Ya se me movió esto. El impulso al deporte con condiciones óptimas para potencializar el talento de las infancias y juventudes de todos los municipios es uno de los ejes fundamentales del programa del gobierno ciudadano que encabezará Vida Gómez Herrera. En su jornada de campaña, la candidata de Movimiento Ciudadano a gobernadora de Yucatán convivió con integrantes de la selección 12 a 14 años de México de gimnasia estética de grupo y sus padres. Los jóvenes atletas obtuvieron medalla de oro en el encuentro internacional de esa disciplina realizado en Budapest, Hungría, el pasado 16 de febrero. En el encuentro efectuado en la Casa Naranja, las atletas narraron su experiencia en la competencia internacional y la emoción que sintieron reflejada en lágrimas al ganar el primer lugar representando con orgullo a Yucatán y a México. Tengo la respuesta a esta pregunta, ¿qué hacer durante estas vacaciones? Sencillísimo, entra a grupoeclipse.com.mx porque ahí vas a encontrar todo lo necesario para que estés entretenido, las mejores películas, las mejores series, la mejor música, pero también informado los mejores noticieros como el Check de las Noticias y Eclipse Noticias más cerca de ti. Lo único que necesitas es una conexión a internet y un dispositivo móvil, ya sea en la ciudad o en la playa o en algún pueblo mágico de Yucatán, de México o del mundo, Grupo Eclipse está cerca de ti. Ahora sí, vamos a un corte comercial, quédate con nosotros, estás en Eclipse Noticias más cerca de ti. Nos vemos en un rato. Hoy en el Check de la Noticia tenemos un menú exquisito para que paladece este fin de semana. ¿De qué lo hicieron? ¿De gabardina corriente? ¡Ay! ¡De maricón! ¿Estás viendo que están cortas mis piernas? ¡Decaente! ¡Decaente! ¡Ay, ma! Está choreadito tu chuchú, pero si aguanta... Mactá, te espera todos los viernes para disfrutar juntos de lo más divertido de la semana en él. Y en el Check de la Noticia, Televisión, Streaming, pues pueden vernos en Eclipse TV, Eclipse Radio, búsquenos en la web y allá nos van a encontrar. Todos los viernes por nuestras plataformas digitales de Grupo Eclipse. Hotel Los Aluces ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vivo un viaje placentero en Bérida al mejor precio. Diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort. Y regresamos a tu noticiero Eclipse Noticias más cerca de ti. Estamos transmitiendo donde se generan las noticias en las calles de la Blanca Mérida y Yucatán. Y en esta ocasión estamos en el Parque de la Mejorada. Y te quiero compartir esto que viene desde mi corazón. Tú no eliges en dónde nacer. Sobre todo los niños que están en Gaza, que están sufriendo desnutrición y todos los muertos. UNICEF dice que son miles. Te comparto los detalles ahora. La agencia de la ONU para la infancia dijo que el domingo que más de 13 mil niños han muerto en Gaza como consecuencia de la ofensiva israelí y añadió que muchos sufren desnutrición severa y no tienen ni siquiera la energía para llorar. Miles más han resultado heridos o ni siquiera podemos determinar dónde están. Pueden estar atrapados bajo los escombros. No hemos visto esa tasa de mortalidad infantil en casi ningún otro conflicto en el mundo, declaró la directora ejecutiva de UNICEF, Katherine Russell, al programa Face the Nation de CBS News. He estado en pabellones de niños que sufren malnutrición anémica grave. Todo el pabellón está en absoluto silencio porque los niños, los bebés ni siquiera tienen energía para llorar. Russell dijo que había grandes desafíos burocráticos para trasladar camiones a Gaza con ayuda y asistencia. Desgraciadamente, esta es la hatch, como decimos los yucatecos, o la última de las noticias, y esta tiene que ver con un factor fundamental para el ser humano, y es el deporte. Y tiene que ver con la gimnasia rítmica y con una copa. ¿Quieres saber cuál? Te comparto los detalles ahora. Pues queremos terminar también este día, miércoles 20 de marzo del 2024, con la palabra mágica. Gracias. Gracias porque el día de hoy nos diste la oportunidad de entrar a tu dispositivo móvil. Y esa palabra la decimos todo Grupo Eclipse. También desde aquí, desde el Parque de la Mejorada, en las calles de la Blanca Media de Yucatán, te quiero compartir la frase diamante que en esta ocasión es la siguiente. Cuando tú veas a alguien exitoso, solamente ves la puntita del iceberg. No ves todos los sacrificios y todo el dolor, todo el inframundo que tuvo que pasar esa persona. Así que respeta el fallo, respeta los sacrificios. Y si tú quieres ser exitoso, ya te la sabes. Te quiero compartir la combinación. Éxito es fe, preparación, oportunidad y acción. Nos vemos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!